Llevamos cargados raza, llevamos cargados ¿Qué rayito? ¿Dónde fuiste? Me compré las salchichas ¿Qué vas a hacer o qué? Pues para guisarlas con frijoles ¿Y ya te acabaste el otro encendedor o qué? No, pues es que esto es el que me lo encargaron ¿Quién? Chicotes Ah, pues ya está rayito ¿Usted que acaban ahí, carayita? Que porque iba a quemar la basura ¿Va a quemar la basura? Ah, pero ahorita no va a prender Pues quién sabe, pues se los andaba juntando Yo creo que se debe de esperar ¿Cemento? ¿Por qué encargaron cemento? ¿Por qué encargaron cemento? Ah, pensé que era ¿Qué digo yo? Pues ya les voy a mandar un mensajito Muy bien, caray, muy bien Chorra de varillas, se necesita para ese pedo ¿Cuántas varillas son, caray? ¿Cuántas? ¿Aguas que ahí van? Con cuidado, rayito, porque aquí Sí, hay tres cemento ya Aguas, aguas, rayito, aguas Aguas, rayito Y aquí estamos a separar, Lucien, la perna Págalo la música Ah, es cierto Págalo, güey ¿Qué bueno que te acordaste, güey? Sí, ¿no? Ahorita no lo prendas, ahorita no va a prender No, lo voy a prender Pero ahorita no Mira, ahí están las Las ventanas, miren, racita Las ventanonas, ahí están No me friega, ya van a poner la simbra Porque, pues ya Dicen que a más tardar el domingo Se echa la loza El domingo se echa la loza Están trayendo la varilla Miren, miren, miren Está pesadista La loza Esa parte se lleva Mucha Mucha varilla Mira, mucha gente Bueno, nos hemos platicado El cemento, ahí De todo eso Pues todavía es más caro esto Esto que estás viendo ahí La varilla Claro, el cemento también Pero lleva un chorro La varilla Y todo ese rollo El lambrón Todo ese rollo Está trabajando, dijo Vamos a limpiar todo esto Mira, me gusta a mí Tú eres cochinero Nada más que el cemento No permite Va a prender todo esto Todo limpio Todo limpio ¿Qué rayito? ¿Qué estás haciendo? Porque quiere unas salsas chicotes ¿Quiere unas salsas chicotes? Ay, que lo voy a hacer Ay, pues, un pichilote Mira nomás Miren, raza esos chilenones Miren ¿Cómo amaneció, mijo? Todo bien Bien, bien Qué bueno, mijo Ah, le tomo que quince las razas Que le encargamos un cinto, raza Para chicotes, mire Ah, tengo un buen cinto Yo mejor que piñeto Jajaja Hasta allá, raña Este Quita la barriga aquella Y yo que te sientes, hijo Yo no tengo bolsilla, amigo Yo no voy a darte la barriga Te va a hacer una salsa Y pica, rayito No, no, sillas, no Sillas, ya qué ¿Eh? Sillas, no No Sillas, ya qué ¿Qué estás haciendo? ¿Para allá, rayito, por favor? ¿Qué estás comprando, mijo? ¿Un sillón? No, la silla, ya qué Ya que ya está la casita ¿Eh? Ya que ya está la casita ¿Qué estás hecho en la casa? ¿Qué estás mirando? ¿Para? ¿Qué estás mirando? No, pues esto, ya me chingas ¿Qué estás mirando, vieja? ¿Estás viendo novela? ¿Eh? ¿En novela? Ah, rayito Pon una cosa aquí Porque hay que cocinar Arrímelo a la fiesta que está ahí Echale ya en la basura Aquí, échale abajo ¿Qué está el tucho ahí? ¿Y esos chiles? ¿Se los trajeron o los compraste? Con una malana ¿Ya lo compramos, mijo? Pues se vean unos feos Sí, ya tiene mucho Ya, ya tiene mucho Digo, este es una casera de chile Para comer chile ¿Y las chichas con qué? ¿Con huevo o con qué? No, pues no le gusta el huevo Ellos son puras chichas ¿Rayito, nunca te ha gustado el huevo? ¿O te hace mal? Yo me lo sé, yo sé que yo como huevo Y comía, porque ya no tengo Ya se te acabaron los huevos Sí Mira Todo lo que trae Me está echando a perder el chile Me está echando a perder el chile Sí, lo aparto, lo aparto Y Con el puro bueno hecho Apá, a morzar ¿Qué estás haciendo? A morzar, ya está la muerte ¿Tú andas cocinando? Oye, Chano Y Luz Mata Mandaron 30 bultos de cemento Chano y Luz, Luz es su esposa Ahí con el compa, mira ¿Son tus tíos o qué son? Son sus tíos Ahí está, allá el cemento Oye, y Chano está cumpliendo años, ¿verdad? ¿Chano está cumpliendo años? Sí Y quiere que le cante las mañanitas Que yo le ayude ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso, carna? Las traves Las traves, ¿verdad? ¿Son para la loza, vat? Sí Y acá está el milusos Este es el milusos ¿Eres famoso, vat? Ya me han dicho que el milusos Y que la chineada Y miren, raza Allá anda el jefe ya El jefe de jefes Están listando la loza, carna Para la loza, miren ¿Se fijan? Va a ser una chulada Va a ser esto, eh Y el milusos está listando acá los ¿Cómo le llaman a esos palos? Puntales Cargadores 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 O puntales Yo creo que lo he escuchado más Como puntales Saludos a toda la gente Que pone su granito Y invitamos a toda la racita También para que ponga su granito Porque También el sábado hay que pagarles Hay que pagarles Y Y si podemos también hacerles una comida Porque ¿Piensan vaciar el sábado O el domingo? El sábado o el domingo Dice que tienen que vaciar Dice el jefe De jefes Y pues bueno Voy a ver si me puedo subir un poquito aquí Para mostrarles Para mostrarles la casa Perdonas que ando subiéndome al cerro Vamos a cortar una No, no está conectado Ya está conectado Ya está conectado De allá No está conectado ¿Eh? ¿Eh? Salud O el domingo No está conectado Yo ya está cardo No está conectado No está conectado Por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De allá Sigues AÚ ¿Y Nein Esto Este que rayito que fuiste a una acequia que fuiste a una acequia ah si eso no, dijiste que fuiste a una acequia si, si fui a una acequia me estaba bañando muy a gusto acequia que es para la gente que no sabe que es acequia, es que esta comiendo cacahuate no, pero que es acequia para que la gente sepa acequia del agua las zanjas donde corre el agua, las zanjas que hay para el riego aquí verdad como si fuera canal como si fuera canal, es acequia arranco por este es una acequia me estaba bañando yo muy a gusto muy tranquilo o no yo pensaba que era alguna rama que me había agarrado de las patas aquí que se torao andabas tu solo o andabas con estrella no, estrella ni la conocía no todavía no llegaba a tu vida andaba yo y elvira oh ya vale yo todavía casado con ella también que estábamos y estuvimos a bañar se bañó en una una mercazita que había allí que llamó quede y que iba a ir a otro lado pero en choro no encuerado si no y me bañé muy a gusto si échala más para allá ahí le hago para allá ahí está y luego y luego bueno me estaba bañando muy a gusto cuando sentía yo aquí que me enredaba y dije pues que venga yo pensé que era lama no, que se la jodía esta mamá me apretaba y dije pues que chica se te vas a caer te vas a caer te vas a caer yo no respondo ahí está es que te viste no ya le dije me soñé abajo vi una rueda verde y dije ah cabrón esto es una pinche culebra ay cabrón no exacto yo venía junto conmigo con la pata ah se te lió si porque se tiene enredada acá ay hijo de la chinga yo me pego de grito ay dale que me está enseñando con una culebra y sale entonces no una salieron otra sin calzones corrieron y asustada se les cayeron pues con el agua mucada o sea no te ayudaron no te ayudaron corrieron si la que me dio que es lira que pasó mira una culebra te va a morder el pendejo no va dejando las chingues y esas muerden no no me muerde no tengo una una navaja le moché la cabeza no me vaya a morir esta desgracia le moché la cabeza no se desenredó como la joya pronto fría sin cabeza ya sin cabeza pero no te picó no no me lo picó yo creo eran de las que no picaban no yo creo eran de las que no picaban no picaban muerden si por eso pero no te hace daño no 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 pues es que está muy a gusto mira que te bueno ya pasó el susto no le digo el de albira oye voy a bañar lo dice una muchacha no 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 pindera ya no te metas al agua para que era muy mal hablada la muchacha ya grande la muchacha sí como ésta le gusta mucho la charla no pindera ya no te maña eso que te va a joder una tortuga hay muchas y ahorita te joder a la culebra ajá el reloj te va a chingar las tortugas las tortugas que hacen que hacen las tortugas que hacen muerden también ají bueno que rayito desde ayer te miro media triste rayito no tú debes decir que pasa no pero no andaba así ahora yo es que ayer hasta lloró dijo que por su mamá pero no fue por su mamá fue por otra cosa la gente es psicóloga por qué lloraste ayer la verdad pues por eso lloraste al momento que dijimos que la casa la íbamos a acabar ya pronto antes de tu cumpleaños fue cuando lloraste y no yo te digo seguro que fue por eso o fue por otra cosa por eso por tu mamá no ya no hay perdido me metí a morder a bañarme allí ay que chica me voy a quedar jabón todavía acá en el cuerpo voy a meterme a bañar a bañar a bañar ah te volviste a meter si ah mira que cabrón no me metí entonces me cambió y donde estaba yo ajá me cambió a otro lado no que la jodida oye chico ahí estaba un montón de nireo de puras tortugas si oye chico como ve la casa me han hecho mal les va va bien van recio o no no me han hecho tan locos han reso de llamar y no piden coca ni nada no no piden coca ni cacahuato nada ni paleta y aquellos si pidían aquellos eran más muertos de hambre oye mira mira toda la varilla que se está poniendo y eso que ya 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 mira mira toda la varilla que lleva que va y ya tiene allá arriba más rajito va a tener una casa bien maciza macizota que poca madre esa casa mejor que la casa de piñiñeto mejor que la casa rosa si te fijas rajito mucho fierro oye mejor que la casa de Felipe de Obrador se va a gotear pero no se va a caer es lo que se requiere que no se vaya a caer el techo se requiere que no se caiga el techo no que no se caiga ya y las goteras sigan chingando que te voy a comprar para las goteras que te dije que te iba a comprar que te dije que te iba a comprar para las goteras un hule no si un hule para vamos a poner el hule allá arriba ahí ya que echen el techo vamos a ponerle un hule grande hay que comprar el hule del grueso y luego unas piedras para que no huele para que no huele entonces sabes entonces llueve no hay feo tiene hule corre el agua madre para abajo ándale entonces sabes hasta el granizo por eso aquí tenemos las piedras ya listas mira ahí tenemos las piedras para ponerle arriba el hule para que no se le lleve el aire pero que más iba a comprar para las goteras para las goteras que más iba a comprar no te acuerdas que te dije que allá te iba a comprar para tus goteras para que cayera el agua unas cubetas no te acuerdas ah balde de plástico si te voy a comprar baldes también que si iba a poner ahí una una jaría ahí en un lado de la cabecera como para esta casa como está más grande les voy a comprar unos 6 o 8 baldes porque está más grande no yo llevo a 12 ¿tú crees? ¿de baldes? no tú ya quieres venderlos mire las ventanas yo venero como me quiere esta fecha a don Lamberto Quintero nos sigue una camioneta y van a correr un vasalado nada más a dar una vuelta pasan pasaron el cariño y van tomando cerveza un compañero le dijo y sigue una camioneta ya me estoy sorriendo pero recio que se oiga con ganas jajay jajay ahí andan poniendo ya andan poniendo la simbra que será para lo que será la losa dicen dicen que posiblemente posiblemente el domingo bien dicho que el sábado pero posiblemente el domingo había mucha madera ah no ahí está ¿qué? había mucha madera y ahí está todavía la madera sí ahí está ¿por qué tal no acaban de poner la 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 simbra no eso andan haciendo ahorita sí verdad dicen que posiblemente el domingo ya echen la simbra o sea la losa el domingo se va a llevar chingos de bultos de cemento chingos de varilla chingos de gente ¿cómo lo dice? ahorita tengo que ir a pagar ¿verdad? no mañana voy a pagar la varilla se debe toda esa varilla que está ahí se debe ahorita voy a ir a tal chavo con ese yo veo con ese yo veo muy silencio a los muchachos ya presentan la chinga es una chinga ¿verdad? sí pues como chingas que no echar una losa es una friega la gente que me está bien yo ya anduve ¿ah tú también? sí anduve un tiempo ¿a poco sí? sí acá en Torrión no en Torrión tuvo más gasos que esta a ver vaciamos dos casas grandotas de pura subida ajá con escalones sí con escaleras de octabra pues un pinche de dos mira pero para los machisotes ajá huesotes y luego por debajo en el medio le metieron un pinche grandote grueso con macos para que le ayudara la madera vamos hasta arriba con escalones y con la barrera acá por arriba va a agarrarse uno como algo de de fierro de varilla así pero ya enteran todo ¿a poco sí? sí y con el cargado que de pinche vos te iban agarrando acá pujaban los diamantes no yo trabajé mucho yo trabajé yo trabajé de carguero de algodón ah sí pero el pinche algodón no pesa hasta yo puedo no pues es algodón no pues es algodón pero era manta grande ah caray por manta sí ¿y si pasaba? era manta grande de costales pegábamos y luego y los echaban el algodón y arriba de la calle era cabrón y a subir al camión para vaciarlo ahí y luego andábamos piscando andábamos piscando con el que sale por el medio aquí por debajo de las piernas para piscar el algodón para piscar el algodón ¿cómo piscan el algodón? no sé cómo lo piscan no está en el manta grandota ajá y va uno primero y va uno quitando el algodón a la matita al capullo eso sí que se chingó uno de las manos aquí se pica uno de las manos con el capullo aquí ya salía todo ensangrado ¿a poco sí? sí pero ¿en dónde trabajaste en eso? en Delicia de Chihuahua ay caray hasta allá y en la laguna Torreón también en el costal de aquella de largote largo 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 y ahí echaban el cemento el algodón hasta aquí nos lo pagaban y él sí nos lo pagaban y a veces me sacaba ¿en qué estaba que tú te ibas a trabajar a otros lados? ¿en qué estaba que tú te ibas a trabajar a otros lados? te decían aquí mismo oye necesito trabajadores allá o tú te ibas a la aventura bueno yo me fui de otra parte otra tierra y ahí ya me agarraba al zambiar yo yo me fui de viaje me fui de raíz ¿en qué te ibas a ir? ¿en qué pedías raíz? yo pedía raíz en la carretera ¿en los trailers? una me levantaba y otra no me levantaban pero los que me levantaban me daban buen tirón y ahí me tiraban así ahí seguía otra vez pero a mí iba bien fíjate era mucha suerte yo me hiciste se me pedía ¿a poco? a mí me daban que comer ajá caray los pasajeros me daban raíz ajá me daban dinero para que comieran el camino y el muchacho ¿dais dinero? no traigo nada ya me daban unos 50 a los 100 pesos ajá caray y yo volví a pedir más raíz más adelante a los lados ajá yo así me levantaba un trailer ¿dónde vas? o sea voy a venir a ver que en busca de la vida voy a trabajar aunque a trabajar pues allá está chico o así a que se ha limpio el excusado o sea de chavillos tú te ibas a trabajar sí, sí, chavillos no, no había y si me levantaba y me iba y luego ya donde me dejaban me ganaba el camión para otras partes ahí me dijo muchacho pues me lo siento mucho pero aquí lo voy a bajar no, sí no, sí, señor pues muy buena gente y ni para qué ¿ah, para qué sé? me dio mil pesos ¿cuál? el muchacho el del chofer del camión ¿neta? mil pesito dos papeles de a 500 ¿qué es el muchacho? para que te alivianes y compres algo y pega y paga un hotel para que no te quedes de afuera me decía te voy a dar esos mil pesos para que te alivianes antes que te acomodas nada, para el pinche mil pesos para el cuarto hotel me quedaba en los carros viejos dejaba el dinero para vivir ¿a poco sí? ¿en los carros viejos te quedabas? sí, en los carros viejos por ahí que había carro camioneta y si no pero ya cuando ya cuando ganabas en casa vieja por ahí oye, pero ya cuando me quedé debajo del puente de la cartera a ver, te la contaré a ver me quedé debajo de un pinche puente de la cartera y manecí casado ah, cabrón pero no creas que con vieja manecí casado con una pinche serpiente una viura y no me picó y tuve suerte fue una obra y se lo practica a cualquiera dijo, oiga pues fue suerte no porque se chingan a uno no, yo estaba a aquel costado y la huella ya mira así enroscada ahí y luego me miraba y luego me hacía ay, cabrón así le hacen las víboras me hacía así hasta pareces víbora no y luego la que se mató no, la espelaba madre ella no le hizo nada se levantó el chino y vámonos oye, chicotes pero cuando te ibas todo a trabajar ¿a poco no rentabas casa o no te daban casa para vivir? no, a unos diambes no le dan casas a uno, mijo a las mujeres sí ajá a unos diambes le dan pura chingada ni en lo que le dan a uno a veces a veces una suerte que una persona le dé permiso de querer ser una casa te va a hacer una suerte ajá a uno de pelado no crees que va dejan por mí en casa tiene desconfianza no, le hubiera andado como payaso ¿tú crees? todo revolcado sin bañarme todo amoroso de la casa todo para chingada lleno de tierra ¿pero por qué? se supone que no, pues porque me quedaban los caminos donde chingada me bañaba y no había agua oye, ¿y nunca te metieron una chinga los pandilleros? veas que no ¿neta? no, neta nunca me golpearon nunca y a la corta me ayudaban y les daba yo lástima a ellos o sea, yo ni bien no, yo vengo de Durango ¿dónde queda? pues en Calamare ¿cómo que Calamare? ¿que a la madre? pues yo no soy ni chingoso ya y les me preguntaron los puntos ¿cuántos puntos tienen que uno que hay para no, compañero no, compita dije, mira hay que pasar ahí te va Gómez Palacio y luego Torreón y luego de Torreón a Monterrey y de Monterrey para pasar Reynosa de Obrado Matamora hasta aquí donde estoy ahorita ah, desgraciado oye, no porque vivías muy lejos y todavía hay más puntos más lejos más que ya no me acuerdo oye hiciste que me acordara de un güey ¿un qué? de un güey iba para Monterrey de acá de acá del salto iba para Monterrey y se pararon en una gasolinera a preguntar cómo era y le daba para ir para Monterrey y cuántas y cuánto tiempo se hacía y ya es que sacan los mapas si has visto los mapas ¿no? donde están las carreteras el mapa que venden en la gasolinera y el de la gasolinera que le saca un mapa y le dice mira aquí estamos ahorita o sea el puntito aquí estamos ¿dónde vas a ir a dar? sí pues en el mapa pues está chiquito o sea pues es un papelito hace un papel y ahí cuenta y le dice aquí estás tú y aquí vas aquí a Monterrey o sea así va dice oye como cuántas horas me echo de aquí a allá dice mira de aquí aquí siete horas dice ay ¿cuál es la chingada? ¿siete horas? dice sí dice y aquí tan cerquita que se ve porque estaba estaba pegadita estaba en el mapa bien cerquita así tú hombre oye yo caminaba a ver la madre yo una vez llegué a una parte de otra me agarré un pinche y el güey me tiró el pinche y monte y ándale que me la pere sin tragar ¿cómo? ¿por qué o qué? porque sin que le pidiera tragar sin que le puse un pinche de motisierra ni que tragar ni que tomar agua ni la joya me la puse bien en seco acá me les camine camine y nunca podía llegar o sea tú la sufriste mucho yo no yo la sufría la pena yo le digo a esta a esta le digo yo yo ande y aquí tú sobrites andar aquí dando alata con la gente yo sobrí el pinche monte mira quedándome bueno donde había así por ahí ferrocarriles de ferroestable de los trenes carros viejos que se quedaban parados por ahí y ahí me quedaba anda una vida me iba a comer un pinche un pinche lopardo un pinche animal de esos leones tigres que chingar yo creo que era un perro y andabas borracho no porque si fueste borracho también me emborcearía de hambre eso sí no 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 era tierra y huyaba a los animales y otro día que le puse otra vez que le puse que a la gente ande han hecho yo un animal oye ¿cómo hacía? hostia era león ¿sí? ¿sí? y fomos y yo le daba a león día 20, 20, 20, 22 no, ya le cerré la pici cuarta al fin y claro ándale que ya no le podía salir ya no le podía salir ya no le podía salir y si fuera a cerramarilla ya no le podía abrir ay carajo llegó el tren y bola cabrón lo sentí llegó la máquina y lo aproveché y ahí vamos ahí voy junto no, pues yo creo que más que andaba los barroteros revisando los carros y ahí llegó a dar hasta conmigo oye, muchacho ¿qué haces aquí? oye, aquí me quedé pero piche carajo se encerró ya no me voy a salir ah, usted te quedó encerrado en el vagón sí ay carajo sí, pues te vas te podías ver muerto digo, aquí te había muerto muchacho de aceite de agua de aceite sin comer neta, chicotes mira qué cosas ese muchacho dice, no, ya pues es que no se le tuvo dinero a un animal ¿dónde? pues allí no entraba la máquina huyaba un animal así así ¿cómo le hacía? no, ya dice, pues es que chingoso ese y yo, yo me encerré y dice, aquí me saca puesta con este cabrón y oía que arañaba los carros ajá y pues eran los animal que me venteaban ajá el dios día adentro no, nomás que llegó el señor barretero y a dar vuelta ajá ya me vio no, ya me sacó no, muchachos vente, vámonos y me llevo con el maquinista le estoy a casa que no, pues ya estaba el día ayer en la noche aquí ¿cómo? entonces no ha sumido nada no no, para pronto me saca un pinche mordal de gorda así, vámonos ahí me iba comiendo el lado de la maquinista ay, pues y yo en rebre ya, justamente y ya va y me dijo donde va, muchacho no, pues voy a estar en parte no, pues el cojo antes que el cabrón iba para allá el tren no, se me llevó hasta allá ya me dejó oye, muchachos su tierra, y tú vas tú vas para acá oye chicos vamos para el río ¿cuál? para el río, ¿este de aquí? no, el río aquel, ¿el de Brava? no, el río donde íbamos a la arena ¿ah, este de aquí? sí vamos, va a ir bien crecido ahorita, ¿no? hasta la madre, anda y quiera la puerta con cuidado rayito, porque ahí está feo mucho cuidado, porque si no tienes tartas hay una varilla ¿quieres el bordón? no ¿qué es Marta? hola, buenos días, buena tarde ¿te ha gustado bien? córrele y ya te digo, no, yo le voy a subir un chingo allá oye, entonces yo voy a dar, fíjate, yo voy a dar hasta hasta el Capolín ¿qué es eso? es un estado que dicen el Capolín no y luego de Lice, Chihuahua y luego la laguna de Tornomá y luego voy a cuidar allá a un lugar que dicen el Chávez oye, Chihuahua pero la parte que más bien te fue económicamente donde tenías buen trabajo que decías, ah, aquí de todas que te acuerdes tú de todo lo que anduviste tú en diferentes partes de México ¿en dónde fue? ¿dónde te iba bien con dinero? ¿en qué trabajabas? no yo donde me fue bien fui a la de Pancho Villa un rancho que se llama Pancho Villa este de ese estado después lo díaz como este y me fue bien ¿lejos de aquí? ¿lejos? no, no, tienen calamar dan calamar este muy lejos ¿y ahí qué? trabajé en el chivero cuidando chivas ¡Ay, cabrón! Se salía el pinche monte como aquí y con mi maceta en la mano si salía un animal me lo chingaba y el ganado del pechichever se respendía de acá ¡Ey! venganse para cada cabrón al lado y se regresaban para adelante que hacían boli, vámonos iba a dar hasta abajo que daba vuelta yo traje el chivero y de borreguero y de vaquero todo ese trabajo ahí era donde te iba mejor económicamente ahí me iba bien me tocó como un buen patrón la gente del viejo cabrón y la patrona también buena gente de la mujer no, ahí sí me iba bien nomás que cuando me aburrí ya fui conociendo ya el lugar pues salieron a estar en la raza ya pues ya iba a conocer más lugar más para adentro y para acá anda yo que fui a dar allá con la zona la zona donde están las mujeres donde están las alegres las sabrosas y le fui a dar allá y le fui a dar allá con unos muchachos que eran los hijos del patrón y a mi patrón le caí y le digo misancho y cómo no y si quería trabajar y si quieres trabajar y si, cómo no bueno, te gusta ser de mesero pues no me dice dos veces oiga sabes también fuiste mesero fuiste mesero y fui mesero y luego dale pues ya dejaste aquí a trabajar dije nomás de empezar a ir a cobrar con el patrón con el otro patrón ándale pues pero si vienes si, si vienes y después le cobrió el patrón y dijo y ahora para dónde va el cabrón me decía el patrón y yo para dónde va el cabrón y dije me voy a ir para dónde voy a trabajar con las madrotas con quién con las madrotas que sos eso pero bien mola cuáles son las madrotas y luego le digo a la mujer las madrotas saben cuáles son las putas ay cabrón ella sí sabía y cuáles son las madrotas las putas fue donde dices que trabajabas vaya con las madrotas donde cobrabas y todo limpiabas y todo ella allá para la de allá para la de allá para la de de Matamor a Tamaulipa ajá allá iba a trabajar ya y no oye mi hijo no oye mi hijo no oye mi hijo y ahí trabajé no mami me dijo el patrón mira tú vas a cobrar tantas tantas para mí y tantas para ti y las propinas que salgan eso van a ser para ti si te pones chivas catarrín que ande borracho ya lo ves que ya está pasadito te da un mil pesos tú nomás dale las veras de pura feria y quédate con el papelito ah si te dijo sí o sea como si te pagaban digamos con mil pesos sí tú le vas la feria y le vas la feria y le vas la feria pero mal ni tú le eres tanto de feria que ya como ya está pasado agarra la feria y se le echa la bolsa ajá y ya no sabes de nada y entonces tú te quedas con la feria te quedas con el siguiente ajá eh pero mira todo en serio eh no andaba divulgando ni nada nada así no había cabrones que me pagaban me daban un papel de a 500 o 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 yo eso lo miraba en Estados Unidos yo vivía en Estados Unidos y llegué a las cantinas allá en Houston y luego los paisas los paisanos bien güeyes pisteando y luego no faltaba el que estaba abrazando a la vieja y acá por atrás de él tirando la cerveza o sea, la vieja tirando la cerveza así para pedir otra porque allá les pagan por cerveza sí, por cerveza acá también les pagaban por cerveza si, también si se tomara le pagaban a la vieja sí, pero no se la tragaban acá la tiraban por abajo de la mesa y ya me embalan y el que se embarcaba era el cabrón viejo que estaba con ella ese que se ponía pedo y ella quedaba muy tranquila pues así yo miraba y pues una lanota dejaban ahí no, se chingaban la feria y ya nomás vean que los corrían de feria ya los dejaban ya los corrían a la chingada y se iban con otro y acá que ya no se dieron otra banana ya no les dan caso a la cota lo corrían ya lo habían fregado ya lo habían chingado con la feria no, nadie oye, está bonito el día ¿no? está bonito el día está bonito el día ahora estuvo frío ahora ¿verdad? sí anoche estuvo frío sí no, está frío yo ando sin camina oye, yo sentí frío más que todos los días del año ¿sentiste frío ahora? sí, ahora estuvo frío ¿estás frío? sí, está fresco no, está rico me gusta está bueno pero está más fresco que los otros días ahí ahí está voy a levantar la chinga mi hermano yo solo hay que tener cuidado oye vámonos para para el río rayito no rayito ahí déjala porque no, allá déjala ella anda muy sensible yo creo que quién sabe yo creo que le llegó algo de su mamá que al fin el rayito no quiere platicar a la puerta le sirve que le sirve de vagación les traiga que les traiga sí entonces le hablo ya traiga le hablo no más pelo no te pelo va bien oye ¿por qué anda triste rayito? ¿qué te pasa? ¿algo te pasa rayito? así es ella no pero no andaba así sí vamos a ir al río ¿saben nadar? yo sí ¿sí? no, neta ¿sabes nadar? sí ¿has pasado el río hondo? no no, porque no te he crecido no me lleva la corriente no, sí pero sabes nadar sí sé nadar sí sé pero en cierto punto que está el agua es más o menos si ahorita nos metemos yo y tú oye si ahorita me meto yo primero y luego tú ¿tú te metes? no a la gana yo me meto primero ya tú me sigues ¿sí? ¿nos metemos? tú dime pero que sea cierto no no, pero vamos a pasar donde no hay corriente no, ya todo no queda tan corrientoso pues quiero que me demuestres que sabes nadar ¿tú sabes nadar rayito? pues muy poco mira rayito también sabe sí sabe lo que es nadar ¿no? o sea con las manos nadar poco y poco sé nadar pero si has nadado ¿sí? ¿qué hay ahí, María? ¿ah, cómo me van a hacer panona? ¿hacen pan para vender? chicos ¿hacen pan para vender? no, para comer ellos mismos ah ah, pues tú ibas a hacer un horno también ¿tú también ibas a hacer un horno? y luego ¿qué esperas? no, pues ya te voy a robar la 10 para hacerlo ah, mira qué cabrón ¿palo de piedra? no, se prende a la chinga ¿sí? sí, se revienta y hace un desmadre ¿a poco sí? no, nos bañan las piedras y nos queman chicos, ¿pero si sabes hacer pan? ¿o nomás quieres enseñarte? no, sí, sí, sé este pan ¿qué pasa? que no tengo cocedor ay, cabrón y sé darle punta a la harina ¿seguro? ahí no, seguro no tengo hijo no, no, pero digo chicotes chicotes sí no, sí, sí, sé pues yo santo que sí pues hay que armarlo de negocio para que para que tengan ah, aparte te atropellan los carros a la chinga ¿contigo ha hecho pan, Rayito? no no ¿no? es que nunca hemos tenido cocedor por eso ¿pero si crees que le salga un buen panel? pues dice que sí hace ¿sí? bueno, si no hiciera bueno no me lo comiera, mijo ¿pero has hecho para vender chicos, hace algún tiempo? bueno, mucho, mucho más allá sí mucho más allá sí hacía para vender ¿sí hay esta la llave, vieja? ¿sí hay esta la llave? sí ¿sí? o sea que en la otra otra casa que tenías tenías cocedor? sí ¿seguro? sí sí lo tenía pero voy a ver si te llega uno todo tumban todo quitan para no tener recuerdo de ayuno ay ya pa no has almorzado padre vamos a comprar unas sabritas ¿eh? vamos a comprar unas sabritas o un pan no sé si ustedes quieren un pan yo quiero unas sabritas señor refresco ¿no? ¿quieren sabritas? sí ahí vengo y aquí te esperamos buenas tardes buenas tardes ¿cuál es la llave? Gracias. Mira, muchachos. Ya vamos cargados. Ah, me guardaron los platos. Sí compré unos platos también, ¿no? ¿O no agarré platos? ¿Ah, van ahí? Sí. Ah. Platos. Allí aquí me hacen mis platos. Dicen que aquí van platos, pero yo no veo platos. Ah. No ocuparon ni los volvieron a tocar. ¿Ya me los cobró? Ya, ya está. Ok, muchas gracias, oiga. Gracias. Vamos a ver los platos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Este. Pues es que no trajimos platos, pues compro más. Pero ya no se los voy a dejar a Rayito, porque Rayito los saca todos y juega con ellos y luego me los ensucia. No, yo los tengo guardados ahí están en la bolsa. Pues sí, pero estoy triste con mis vasos, Rayito. Me los ensucia de todos. Es que esos no se sacan de ahí. Ahí deben de quedarse. Anda. Tú los sacaste una vez, chicas, ¿qué pasó? Y yo hubiéramos ido allá a pasar un rato del campo. Allá para dar el cigallón de Ría, pa. Ah, ¿pone? Allá para dar el 5. ¿Cuánto está el 5? Allá, le fuimos otra vez. ¿Sí? Ahora está muy bonito. ¿Sí ha sido tú, Rayito? Allá, pone, está el alma. Allá, pone. Está el niño. Niño, fíjate, donde hacen la comida. Ah, pero ahorita no hay pasada. ¿Cómo sabes? No hay pasada. No, si no vamos a pasar. Entonces, ¿para qué lado, verdad? No, digo yo, a este lado. Digo, pasé un día de campo allí. Ah, está bonito allá. Andan en friega los albañiles, ¿verdad? Andan en chingar. ¿Cómo los ve, Rayito? Oye, ya está viejo el hombre, pero anda más atrás. Díselo, muchacho. No, pero vea qué chingar, no me estáis maestro. ¿Dijeron ellas? Sí, una de ellas. Vamos para el puente del diablo, raza. Este le conocen como el puente del diablo. Ese es el puente del diablo, ¿verdad? Una de ellas, ¿no? A ver, Rayito, platícame por qué el puente del diablo. Por favor. Pues hace un nacimiento así lo conozco. No. Puente del diablo. Sí, pero ¿no sabes por qué? Porque una vez lo hizo el diablo y no lo acabó de hacer. Y se murió la señora, ¿verdad? La persona, pues, que estaba haciéndolo, algo así. Sí. Este es el puente del diablo, raza. Este es el puente del diablo. No, ya bajó el río. ¿Ya está bajito? Ya, ya. Ya no, ya no está. Entonces dicen que el diablo lo hizo. No, ya bajó. ¿Cómo la ven, raza? Que el diablo hizo ese puente. Sí. ¿Ya bajó, va? Sí. Ah, creo que sí. También allá se pone así, bonita. Va para largar, vino hasta Tellán. Allá lleva una bajada, allí para abajo. Buenas tardes. ¿Qué volé? Sí, vale. Oye, me invitaron a los elotes por aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, uno de los, de la mesa directiva de aquí, algo así, no me acuerdo qué es. Yo creo que van a hacer eso, no sé, pero por aquí me invitaron a los elotes que cuando quiera. Aquí tiene una finca, para venir aquí a comer elotes. Ajá. Me dijo. Algo así. Saludos a mi compa, no se me olvida el nombre, por aquí lo traigo registrado. Pero es que cuando quiera, que aquí vinieramos a los elotes. A la gente que le está siguiendo, diles este camino. Bueno, ¿de qué camino es? A ver ahí. ¿De qué camino es? ¿Para qué agarrabas este camino tú, chico? Chicotes, no. ¿Yo? ¿Tú? ¿Para qué agarrabas este camino para acá? Para ir a ver la... Para ir a ver el río... No, no. ¿Y a traer qué? ¿Qué ibas a traer aquí? Mira a ver el río y la sectia. Este es el canal. Mira, ve allá la... No, ¿qué ibas a traer? Acá. Ah, arena. O sea, ahí... Ibas a traer arena. Ibas a traer arena, ¿verdad? Y graba también. En su triciclo, raza, mira aquí con la carrucha. Era donde grabamos una vez que nos vinimos por acá. Ah, pues ya lo acalace, ¿verdad, mijo? ¿Eh? Ya lo acalace, ¿verdad? ¿Qué? El triciclo. No, 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 no te hagas. Fue en la carrucha que me trajiste. Ah, sí, en la carrucha. Sí, en la carrucha. Platica, rayito. Sí, cuando fue en la carrucha. Andas perdiendo fama ya, rayito. Ya cuando me vaya la gente no te va a traer nada. Va a decir, no, esa no es famosa. Es famosa, chicos. Hay que platicar para que te gane la gente. Aprovecha el momento ahorita que ando yo aquí. Oye, esta es la más sequía, ¿no? Sí, la sequía. El canal, hijo. Pero esa es como donde tú te bañaste. Donde tú te bañaste y que se te arremó una pelebra o no? No, en esa no. Mira, no tiene agua esto. ¿Y por qué por allá se lleva agua? Ahí está una crónico. Sí. Saludos a la gente que nos está siguiendo. La gente que va al pendiente. Mira, hay mucho maíz para acá. ¿Es maíz o qué es? Sí, maíz. Andamos haciendo la novela para el rato ya, casita. Y ya que trajimos unas tostadas. Vamos a comer con aguacate y chile. Pan, atún, refrescos, plátano. No, ahorita vamos a armar la fiesta. Acá vamos para un río que está aquí cerquita donde ellos viven. Donde veníamos en la arena. No sé si miraste el video que veníamos a traer arena en la carrucha que tenía, el reciclo viejo que tenía. Ernesto, ya lo voy a esperar. No, que se encuentre bien. Ya pase bien. Con todo su querida familia. Y gracias por ayudarnos en la casa. Y que muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos, por darnos el apoyo. Y por darnos la canilla. Y sacarnos adelante. Y que yo lo acompañe. Y que guardemos los años. Echale la bendición para él y su familia. Y no me sé ya la gente estimativa que yo lo llevo leyendo. Y ahora le llevo la bendición y que yo lo voy a entrar a poco de camino, eh. Amén. A todas sus queridas familias, eh. Que no lo desaparezca y yo chile iría. Y él le va. Oye, ya anda menzana con el pelo. Oye, chico, no, pero se lo tienes que dejar largo. Porque mi señora dijo que la van a arreglar cuando entreguen la casa. Acá con sus trenzas y la chingada. ¿Sí te acuerdas, rayito, o no? ¿Qué te dijo, mi señora? Que le va a pintar el pelo. Y le va a pintar el pelo de rojo. Y de naranja. Y a ti de azul. ¡Hala chingada! ¡Málgame yo! Oye, chico, chico. ¿No tienes un rancho por acá donde podamos ir a comer así? Sí, ahorita, ahorita le digo. Un rancho de día de campo. Un rancho tuyo donde te vienes los fines de semana a pasear. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿A qué es Castillo? ¿Castillo, Puerto? ¿Esos caballos no son tuyos, chicotes? Chicotes, ¿esos caballos no son tuyos? Ah, era bueno. Ya me hubiera andado arriba de ellos. Tienes que tener una casa de campo, chicotes, para venir acá. A ver, mijo, vamos allá a la casa de campo. Sí, ¿verdad? Con unos asadores para asar carne y la chingada. Ah, unos asadores. No, es solamente yo en dolores, hijo. Unos asadores para la carne. Sí. Chicote, ¿para acá para dónde vamos? ¿Salimos al rancho, al isla o para dónde? Sí, aquí está la entrada. Aquí está por este lado. ¿Para dónde? Aquí, dale, ahí está, mira el camino. ¿Para dónde? Allá para el baño. ¿Cuál baño? Allá para donde está el río. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Chicotes, ¿por qué está bien feo? Ah, nada más este agujero. Bien, raza, ¿para dónde me traes, Chicotes? Aquí nos vinimos otra vez. Hizo un poco de otra pedra. ¿A qué? Bueno, nos vinimos a comer acá en Puente de Lila. ¿A qué fue? Sí, a cuidar a quién nos vinimos. ¿Por aquí? Sí. Ah, Chicotes, te pasas. ¿Por qué? Aquí fue donde me regresé yo, ¿no? ¿En esa curvita es donde me regresé? Sí. ¿Y para qué no me dijiste que una vez nos vinieramos para acá? Sí. Ah, pero sí está feo, Chicotes. ¿Sí? Sí está feo. Nah. ¿Se va a caer mi camioneta para acá, Chicotes? Yo sí hace nada. Uy, Chicotes, ya me acordé. Aquí me regresé, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué no me dijiste que nos vinieramos para tu casa una vez por acá? Aquí, vente, mira. Y aquí está el río, mira. Ah. Mira. ¿Y no puedo bajar para allá? Pues ese es para, mira. Allá está trabajada, pero que sea como... No, yo creo que está en Tico de Agua. No, pero digo, ¿no puedo bajar para allá? No, sí baja la gente, pero... Baja para cuando no está crecido. ¿Pero mi camioneta sí baja? Sí, aquí sí. Ok. Aquí sí baja. Baja y sube. Si no, vamos a traer un pinche tractor para que nos saque de aquí. Dale para atrás así. ¿Así va? ¿Y no pasa nada, Chicotes? Mira, para que nos metamos al agua. ¿A la mar? Dale, dale, no tengas miedo, hijo. No, pero ya pegó ahí. ¿Eh? Ya pegó. No, ¿dónde pegó? Sí, aquí abajo. Sí, sí pegó. Mira. A la mar, Chicotes. Sí, sí pegó. ¿Dónde pegó? Es que le estoy dando muy para acá, Chicotes. No, pero es que te van a hacer mal, hijo. ¿Te pasas? Mira, bajó más para allá, hijo. Sí, bajé muy acá. Sí, pero patina. 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 Ok No, que se baje Rayo Que se baje Pues sí, pues se va a voltear Dale Rayo, bájate Dice que te va a voltear No te creas que voltea A él no te dice Y le permite a mi padre y yo Que se vaya a voltear y se vaya a voltear Y va a caer allá Mira Ahorita me voy a venir así Voy a venir para acá, mira Oye, hasta aquí llegaba Me voy a venir así Mira, vente, sí para adelante No, ya no camina para adelante No, para adelante ya no camina ¿Usted no camina para atrás? Para atrás sí, para atrás sí Para adelante no ¿Ustedes querían la juez para acá? Así para acá Rayito Aquí mira, vente ¿Y querían la juez para acá? Para acá Rayito Aquí Agárralo aquí Ahí No, más, álzala Así Vamos a ver, eh ¿Ya viste, chicos? ¿Qué? ¿Soy cabrón o no? Sí, se pasa, amigo ¿Cuánto vamos a comer acá abajo o acá arriba? Allá abajo ¿Allá abajo? Sí ¿Entonces me echo para atrás? Sí ¿Y luego si no sube? ¿Qué? ¿Y luego si no sube? Bueno, chicos, ¿qué te pasa? Anda navegando Aquí amanecemos, hijo Si solo no te dejo Así Así porque me da miedo, chicos Sí, sí, aquí está bueno, amigo Aquí está bueno ¿Dónde? Allá No, es que luego si no pasa ¿Acá está duro? A ver, vamos a ver No, si está duro No, está duro aquí ¿Está duro, ah? Está duro ¿Me echo para atrás? Sí Ok ¿Nomás hagas en un lado Porque los atropello? Sí Mira dónde me andan metiendo Chicotes, oiga Hombre, pinche camarita Ahorita ya estaba Espantado yo Allí, mira Allí estaba patinando Allí, miren ¿Dónde? Ahí Ahí, porque luego Los y nos quedamos Pobre pescado Se les llevó la chingada Se ahogaron ¿Se ahogaron? Sí Una becha agua Donde los iré a aventar Allá al mar ¿Dónde vamos a pasar nadando? Oye ¿Dónde vamos a pasar nadando? ¿Dónde vamos a pasar nadando? Sí ¿Qué rayitos se comiste bien? ¿Ya viste, Chicotes? No, antes ¿Soy cabrón o no? Sí Se pasa, amigo ¿Cuánto vamos a comer? ¿Acá abajo o acá arriba? Allá abajo ¿Allá abajo? Sí ¿Entonces me echo para atrás? Sí ¿Y luego si no sube? ¿Qué? ¿Y luego si no sube? Ja, pues Ni pedo Hay que ir a navegando Bueno, Chicotes ¿Qué te pasa? Anda navegando Hay que amanecer, amigo Que solo no te dejo Así Así ¿Así? ¿Porque me da miedo, Chicotes? Sí, aquí está bueno, amigo Aquí está bueno No, ya está ¿Dónde? Allá No, es que luego Si no pasa Acá está duro A ver, vamos a ver No, si está duro Está duro, Chicos ¿Está duro, ah? Está duro ¿Me echo para atrás? Sí Ok Ok Nomás No más Haga haciendo un lado Para que los atropello Sí, gracias Mira, ¿a dónde me andan metiendo Chicotes? Oiga Hombre, pinche camarita Ahorita ya estaba Espantado yo Allí, allí, mira Allí estaba patinando Allí, miren Ponte Ponte Por el pescado Se llevó la chingada Se hojaron ¿Se hojaron? Sí Una fecha agua Donde los iré a aventar Allí al mar ¿Dónde vamos a pasar nadando? Oye, ¿dónde vamos a pasar nadando? ¿Dónde vamos a pasar nadando? ¿Dónde vamos a pasar nadando? No, aquí sí nos entrelleva ahorita el agua Viene bien corrientoso ¿Tú crees? Sí ¿Tú crees que no se lleve? Va, pues nomás Ahí dejamos la camioneta Allí También para otras personas Ya no te llamo, ya que sí hacemos Pasamos a mejor mundo Ya acabó el mundo Pero si quieres vámonos En camioneta No, sí, ya Ahí dejamos la camioneta a rayos Saquen las manitas Se la va a quitar la contadora No, no hay madre No, 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 no No, 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 no Aquí también soy contadora Es un pueblito, raza Ahí hay gente Aguenta, vas a caer Vente porque te vas a caer, eh Ahí hay gente, tantas cosas Sí Ya no te arrimas, Raízo Ya no te arrimas Porque te vas de patineta Bueno ¿Qué te parías? ¿Eh? Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy ahora Recuerda de un ingrato Chicotes Cierra la puerta aquella Este es cinco en uno Me lo dieron para que te lo trajera Este Pero les dije No, me hace más falta a mí Chicotes Me dieron este otra vez Para que te lo trajera Este aparato ¿Este? Este Este, mire Pero les dije No, me hace más falta a mí Este sirve para cargar baterías Echar aire al carro Sí Trae varias cosas Echar la camioneta al carro Y Traerle camiones Pero les dije Le hace más falta a su hijo A su hijo el chango Ajá Ah, pues sí Es cierto, hijo Pobre Este es el hijo de la chingada ¿Se ahogaron? Sí Pero yo voy a pasar Yo voy a pasar No ¿Qué pasa, vieja? Está todo frío Ajá Un chiroito jondilla ¿Por qué? ¿Estás frío? No Sí Oye, no le robes a Mico No, agarren Mira Ya te robó las papitas Esta Es para todos Es para todos Cuando yo vaya a su casa Cuando yo vaya a su casa Cuando ella ya tenga No quiere comer nada Ahí viajando que los chicos Están 30 de la mañana Ahí, para no estarse presionando frijoles Ofréceme carne Ah, ya a veces A veces A veces no se agarra nada Ahí ya Mira que eres brijoles Mira que mal y muestra la tiene la mujer Anda, vivo Anda, vivo Soy un rayito Arranco ¿Qué es la niga? No, nada Ven, vente para acá Porque no es Rayito, vente Hazte para acá, chicos ¿Por qué? Es que ya tenemos la cámara de la novela Sí, ahí está Ahí está arriba Sí A ver ¿Cuál vas a querer tú? ¿Yo? La que usted quiera Agárrale La que usted quiera Yo agarro la que quede Hay cuatro Ahí hay otras La que tú quieras ¿Esa o esa? ¿Puedo voltear junto a ti? No, no Yo acá tengo, mira Bueno, yo voy a agarrar esta Manzana Es de manzana Oye Este día de campo Este día de campo Me gusta más que donde fuimos Porque aquí está más bonito, mira No, pues mira El río Es más que hay una jugada Fuera de pescar Se lo llevó la chingada Se ahogaron Se ahogaron los pescados Pobrecito pescado Cuando como aguacate Me acuerdo de don Leo Porque don Leo No, allá está el otro Saca el otro Allá está Chicotas Allá está el otro spray Sácalo El spray Agua rayito No, no lo tiraste No ¿Qué daño rayito? Yo y don Leo Comíamos Aguacate Vamos a echar la basura Aquí en esta bolsita Rayito ¿Qué trae rayito? Rayito ¿Se anda peleando con el refresco? ¿Se anda peleando? ¿Cómo voy a bajar? ¿Saben? ¿Qué hizo falta? Ey, espérate Tú no sabes echarle Espérate ¿La cuchara? No, espérate Yo la he hecho ahorita A ver, espérame A ver rayito Le voy a echarle la comida Que nos envenenamos A la jodida A ver Chico Nos envenenamos A la jodida Ay, cabrón Ya, papá Ya me se te está todo Anda Que quiere que le eches Con la panza Dice 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 La panza Dice Ahí está ¿Se arrociaron, vieja? Sí Sí Me hizo falta sal Pero, ¿qué crees? Estos Estos ¿Se arrociaron? Sí, se nos quedó la sal Miren, raza ¿Si quieres voy a traerla? No No, no Ahí está en el salero ¿Qué traes tú, rayito? Ahí está en el salero Y ganamos Y ganamos allá Está bien ¿Qué se come en eso, chico? Nos trajimos tortillas ¿Sí? ¿Sí? Sí, trajimos tortillas Chicotes Yo te pongo la luna Para ponerla Porque la encala Este camioneta trae estufa Si tengo estufa Pero, pues, una de las chihuahuas Es nada más para Para mostrarles un poco, raza De ahí, así nos vamos a comer Aguacatito aire Aguacatito, las papas están saladas Mira Mira Traje pescado, mire Atún No se vaya a voltear El atún No se vaya a voltear Porque nos deja sin comer, ¿eh? O por eso la acomodé Pura vida, mire Pura vida, dijo San Antonio ¿Sabes qué me gustó? Vas a darle más abritas ahí, rayito No lo vas a estirar, rayito Te conozco, rayito Por eso lo digo No, rayito Con la bolsa Con la mano, no Con la bolsa ¿Qué hay con esto, rayito? Mira Así Aquí se echa la basura, ¿eh? Ahora sí no la vamos a tirar Échale los tornaciles, hijo ¿Dónde está? ¿No estás a hacer las tornaciles? No No, tengo Hombre, qué bueno que me acordaste Miren, raza Ay, huele a chingar Está cariñoso ¿Te gusta el picante, rayito? Rayo, señor Cada quien que se agarre un chile Porque no traje cuchillo Miren, raza Aquí está el guacamole Le faltó sal, pero las abritas están saladas Así que Ya ves, pasa lo que se brigó Le viajaron No, se arribó con el toto No, dije, estos pobres no Digo, estos pobres cabrones no aguantan Dije, ahorita me echo unos camarones yo Miren Ahorita le echamos más atún Que al final ya hay atún, ¿eh? Miren Olé, rayito Y chicotes De ese gusto Aquí hay aguacate Aquí hay cuchara Aquí hay esto Agárrate dos, así era como yo le hice Y luego, miren Aquí está el atún y el aguacate Y aquí las abritas porque están saladitas Para que de vez de sal Y hasta así Ahora hacemos esta operación Como tipo torta Luego Se agarra Ya se despaja todo Ya le enseñas a tirar todo Para que no se despedace Está en rayito Se me olvida Pues pasa un plato También está rezando tanto, ¿verdad? Y las abritas sirven de sal Porque son saladas Ah, el chile Órale Échale, sin miedo Ahí hay otro atún Sí, hijo ¿Y si hay otro? No No, ya no hay, ¿verdad? Sí, cómo no Ah, no No, no, no hay basura Esto es basura A ver Parcela Estaba equivocado Iba a agarrar tortillas Oye Disfruto mucho Puso permiso Aquí vamos a comer Dígame Échale más atún No sé si tengo yo Disfruto mucho comer aquí Así en el río En el río Disfruto mucho ¿Usted? ¿Usted? Un rayito para acá ¿No sabes a la cámara? Está bonito el río ¿Verdad, hijo? Vea que está bonito el río Ahorita lo vamos a pasar Ahorita lo vamos a pasar ¿Qué? ¿Qué al río? Nos jodamos Ah Pinche chiles están bien jugados No te... ¿Entonces si te gusta? ¿Sí te gusta cómo están trabajando? Ahí Bien parejitas las balas las llevan Trabajan como nosotros que traíamos, ¿no? ¿Trabajan igual que los que te hicieron el cuarto? No, 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 no No les llega ni ansía No les llega ni siquiera ni el 10% Y llegan temprano, ¿eh? ¿A qué hora llegan? A las 8 ¿Sí, Río? ¿A las 8 de la mañana llegan? A veces es que cuando nosotros nos levantamos ya andan ellos allí No les llega el segundo ¿Trabajan? No, 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 no ¡Más bien! ¿A las 8 de la mañana? ¿Trabajan? ¿Trabajan? Guacamole No, pero es que fueron allá en Calamares Oye, ya muertos Chicotes ¿Sabes desde cuando? ¿Desde cuando decidí buscar unos albañiles tan buenos como esos? No, hombre ¿Sabes desde cuando? Desde que Rayito me dijo que Que ya iba a ser su cumple Digamos apurarle para Para ya no estar en su cumple Se apuraron Es que piden mucho Digo Si hubiera hecho un pastelito y ya No, quiere carne asada Grupo musical Pastel Entonces fue cuando dije yo No, va a salir muy caro este pedo Ay, vieja Ya está más canoso, mi amor Ya está más canoso Ya tienes cana Aguérdate la cámara ¿Qué rayos te comiste bien? Estoy jugando con el chile Tómele el refresco ¿Comió puro chile? Papas traen chile Ah, pero no está tan picoso Miren raza ¿Cómo está el mar? Miren Me traje a estos señores al mar Querían conocer el mar Chicotes y Rayito Y dijámonos al mar Entonces miren acá andamos Miren Miren que hermoso Tú no conocías el mar ¿Tú no conocías el mar? No conocías el mar No lo he conocido Pero ya lo conocí Está chido ¿A poco no? Así va Está chido Miren Dije yo voy a ir a Así está una presa Uy, pues ya tenía muchos años Pero ya, pero Allá para la de Para la de la ¿Cómo se llama el lugar? Para la de Pical Ajá Ya listo para pasar el río Listo No te rasgas Para quitarme la ropa No, no me rasgas Vamos a ir igual Bueno, yo solo voy a estar Ver que sí me rasgaría Pero vamos a cruzar Y llegamos a llegar A aquella pinche orilla A chingau Nos vamos a hablar para allá Allá para mí sí que vamos a hablar Allá quedamos Atravesados en una rama Allá abajo Yo quiero escuchar a Rayito Porque ya nos llevo la chingada No, acuérdate que Rayito Se va a quedar con Gananciada ¿Con la qué? Con la camioneta Y luego con manda Vaya adentro Oye Dije Rayito Ya me imagino Llevándose Buscando un lazo Para llevársela jalando Para la casa No, pues este Te volvió a loca Es tan diario Que se va junto Con nosotros La neta Sí La esperanza La garra A los nervios La neta Rayito Mira que sí Mira Si nos estuviéramos Jocando Te metías La neta No digas mentiras Busquense Vaya viéndonos No, no se No, no se No es tan pendeja ¿Verdad? Que digo ya Se vuelve Yo quiero salir Que Dios salvo a mi vida Pasar una mejor vida ¿Qué pasa Rayito? Yo te creía más buena gente Rayito Mi mala amiga ¿Verdad? No Y no va a querer Carices de comer Y ahora sí ya Dice que se va a su hogar Ya me vienen de comer Dios los bendiga Sí ¿Qué pasó Rayito? Yo pensé que iba a decir No, yo me meto Doy la vida también Vamos ya subiéndose Los nervios Pues no sé ¿Cómo? Ya subiéndose los nervios Ya subiéndose los nervios Corre Corre a ver 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 Oye Como cuando alguien Se anda ahogando Oye Cuando alguien se anda ahogando Y Y Y tú vas a salvarlo Digamos Si anda ahogando a alguien En el río O lo que sea Y tú vas a salvarlo Porque tú sabes nadar Y te metes Y esa persona te ahoga De la desesperación Te hunde Por eso Rayito No creo que se nos arrime No Pura chingada Lo que no se ahoga Son los marinos Hizo ¿Los qué? Los marinos ¿Los marinos no se ahogan? ¿Por qué? Andan de embolsado Pues esos vamos Aquí tengo bolsas Yo también Si esos vamos Aquí tengo bolsas Los pinche bolsas Tengo bolsas No tenemos De dirigir la venta Cienes en bolsas No Esos andan de embolsado Para Para recatarlos Ogar Para buscarlos A ver dónde están Ah sí Sí Rayito ¿Son para eso? Oye Yo no sabía De eso No Pues no que Mira los monos Tú No mires monos ¿O qué? Ahí salen los monos Dice a ver En la tele Nos van a salvarnos Los marinos Oye No Dicen Cría Cría Cuervos Y te sacarán Los ojos Estamos criando A Rayito Y nos ve Ahogando Y Yo no voy Me acabas de decepcionar Rayito Yo dije No Rayito Da la vida No No yo sí ¿Oíste? ¿Oíste lo que dijo Chicotes? ¿Qué dijo? Que no era Trapedeja Sí Pero ahorita ¿Tú sí qué? Yo sí Yo sí Me voy Siento con mi compañero ¿Oíste? Y vivo con Changlita No me Nos vamos A la chingada No Tú No Tú lo harías Porque sabes Que Tomo Se va a quedar Bien para Rayito Ah ya no va a sufrir Con camioneta y todo Pues sí Ya no le doy lata yo No ya ni te ocupa No no Pues tú ibas Y le conseguías Un pesito Para comprar los frijoles O eso Ya no necesita un pesito Pues pinche camioneta Ya Le sobra verdad La vende Y puro pollo Todos los días Y luego Mírate Con la tactón Lata con aparato Ah sí es cierto No le habías pensado Oye no le había pensado No es cierto Y las orejas gananciadas Camioneta El aparato Y luego Quiero comer Y la chingada No hombre Y luego hasta Hasta mi de este Para que se le descargue La camioneta La cargue Y se le ponche la llanta Le echa aire Ahí está Palpicia puro Y chingue ese changuito Y pinedita Y chingue corriendo Mira nomás raza Pues se los traje acá Chicotes y a rayito al mar Dije voy a gastar una lana Me los voy a ver a la playa Y aquí andamos en el mar Venga Hace bien Hace bien Hace bien Hace bien No metes al peligro ¿A ver qué dice Que no se mete? No Hace bien Que no se mete al peligro No Sería mejor Si nos agarrábamos Yo también Ahora Tenía que buscar La oportunidad De salvarnos No 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 derrubas Junta Pero Tiene que salir Un huevo Ya por allá Se va para acá Pero Tenemos que salvar La vida Para agarrarse Una rama Vamos ahí Como chango Pegado De un pinche La rama Y la chingue Hasta que la gente Le habla A los de protección civil Así Acá se andan ahogando Unos cabrones Acá se andan ahogando Ahí están atorados Eso sí Acabo de decir algo cierto Si uno se andan ahogando Vas a buscar la forma De salvar la vida Abuelito De salir Un pinche palo Pero tenía que salir a huevo No El agua El agua Era como la chingada Pero También uno es como la chingada Pero también hay que reconocer Que a veces te das un golpe En la cabeza Y valiste madre O un golpe aquí en la panza Y Te desmaya Y ya Te ahogaste Ya sabiendo cómo está el pinche pedo Ya sabiendo cómo está el pedo Para que se desmaya En la laguna de Capolín Más allá de la laguna Un parque que se llama Capolín Agualilo Se andaba un negocio Se andaba buscando una muchacha Se invitó a bañarse Ajá Pero no era creciente Era por mal agua Ajá Y anda a lo que se cayó Se metió Y pues hice mañana bajito Hoy cayó un pinche bajito Que tenía el agua Ah Karen Por dentro del río Ajá No, ya no Ya se alcanzó A pisar Me la llevó el agua Pero como estaba yo allí Y estaban los varios allí Y más gente había Ajá Pero nadie se quería decidir No, yo así me decidí No, como chingada Se va a estar Esta fue la muchacha Ni en chinga Con todo el pantalón Me metí Ah, te me doy Y yo no Yo no es que afe nada Yo no Yo no Yo no hice por encuerarme Ni nada Me fue en chinga ¿Con todos los zapatos y todo? Con todo y todo Me fui en chinga No, ya además Se acabó acá Las manitas No, no sabía que iba a morir Y la agarré De los cabines Y la tiré para arriba Ay, cabrón La hice para arriba Y la metí por debajo Ajá Y la hice acá para arriba Y conmigo el lomo Ay, cabrón Y me vine en chinga Con ella Caminando o qué Nadando con ella ¿Pero con ella en el lomo? Sí No, la lomo le ayuda a uno Yo sé nadar un poco Pero yo no sabía Que te puede echar Alguien arriba Chicote Que la puedes calar Sí Alzarla Con el pelo O algo Con la blusa No, yo he desesperado Si salgo uno en la gente Y yo Yo no me desesperado ¿Tú te crees, rayito? Yo no me desesperado Porque yo sabía nada Y sé todavía ¿Eh? Puede ser Yo no sabía de eso Vamos a Lo calamos A ver si es cierto Entonces yo Métete tú Y luego que él te salve ¿Y cuando él le haces qué? ¡Ay, cabrón! No se mete ¿Y cuando él le haces qué? Ay, todos me agradecieron mucho Los papás Ah, sí Y la mamá Y la tarmada ¿Linero te hubieran dado? Los tíos No, sí me dieron ¿Ah, sí? Sí Y me tuvieron un tiempo ahí con ellos Si hubieras guardado No anduvieramos navegando ahorita Para echar la losa Sí Pero te hubiera sacado el pinche dinero Ten, changuito Pero, ¿qué sabía? Anduvieras Changuito, ten ¿Cuánto es de la varilla? Ahí está ¿Ahí está? No, pero yo te digo No, pero ya hace muchos años Cuando estaba nuevo yo ¿Quién sabía que se me chinga El agua? No, pues sí Créeme que sí Ya los tiempos no son igual Chicotes Te andabas matando ahí caminando Ya va dando uno a las pinche nalgas Pero te andabas matando caminando Antes de que se le aspiran a uno Oye, te andabas muriendo Yo no me rajo Me voy junto con él O sea, ¿tú quieres pasar? Sales para allá o sales para acá Pero tenemos que buscar la forma de salir No, no, no Me gusta tu modo de pensar No, no, este Somos dos personas Y al mismo tiempo Somos uno ¿Por qué? Hay que llamarnos unos con otros Pues yo no sé ¿Por qué? Porque son compañeros Y andamos juntos Yo no sé si lo harías por eso Si lo haces por eso que dices Está toda madre Digo, qué padre No, sí lo hago Ajá O sea, da la vida por mí Por Dios ¿Y qué tal si la estás dando Nomás para que acabe la casa? No, no, no ¿Cómo se van? No, no, no ¿Cómo se van? Oye, chicos Yo me voy a ayudar adelante Oye, chicos ¿Qué tal si Si dices Se ando dando el changuito No, ni madre Hay que sacarlo Porque tiene que acabar la casa Digo, la vieja De chica comiendo Tostada, mi vieja ¿Qué habla, niña? La esconde La esconde Ella, pues sí Cada día, sí, la verdad No, pero ha andado triste Hace dos días para acá ¿Cómo? Como que ayer la regañaste O algo Porque ayer andaba como triste No Pues andaba media rara Dice que lloró por su mamá Yo digo que no Pero ella dice que sí Porque yo le dije Que le estábamos apurando en la casa Porque tú dijiste Que iban recién los albañiles Y yo te dije Que le estábamos apurando en la casa Pues porque iba a ser su cumple Pues para Como quien dice Ya dejar la casa lista Y ya librarnos de su cumple De traerle grupo Y todo lo que quiere Ajá Y este Y empezó a llorar La gente que vino por nosotros Acá que nos pasearon aquí Y aquí pasamos Hicimos la leche cartón ¿Aquí pasaron? Sí, por aquí pasamos Les iba a pasear allá Al ranchito Anteigo ¿Qué llama Castillo? ¿Ve? Y entonces ahí Yo me voy dando vueltas Como parecían los policías Dando vueltas por las calles No, y en esa camionetona Sí parecían policías Y ahí nos salimos Y nos vinimos por aquí Y salimos allá Y le dijeron Que le iban a arreglar A su pastel Ah, sí, sí Ah, pues ese día Le arreglaron una Ah, pues a ti Te convidamos ¿Verdad, hijo? Y estaba bueno ¿Qué? El pastel Sí, está bueno ¿Está bueno? Está bueno No, está bueno Dijo a Luis Celso Que él lo ve ayer Que él hace para vender No, qué bien Él hace para vender Era muy bueno Luis Celso para trabajar Y muy buena gente Todos Todos No, qué bárbaro Una linda familia Sí, pues te dieron de comer bien No, ya que no me hubieran atado No, no Y ahí, digo, no Hasta me dijeron Que tú no le ibas a querer Dijo Lo quieres con una flor O lo quieres con su retrato Y tú lo pediste con tu retrato ¿Se escucharon, raza? ¿Cómo quieres el pastel? Con mi retrato Con su retrato Eres, fíjate Si quisieras mucho acá A Estrellita Lo pidieras con el retrato Pero de él Sí ¿Te imaginas? Chicotes ahí A medio pastel ¿O los dos? Me entienden a la narizota Salir con máscarada Oye, hay que estar listos Porque luego Tiene que gritar la gente Mordida Mordida Y luego tenemos que meterle la cabeza Empinarle la cabeza Al pastel Sí Tienes que estar listo Y no puede llorar Pues no vaya a llorar ella ahí Porque si llora La gente se va a echar encima Pinche gente ya sabes cómo es Pinche chango culero ¿Para qué le hiciste llorar? No, mira atrás la chingue No vayas a llorar Ya ven que rayito llora Hasta porque no tenía barba Lloro hasta porque no tenía Deshebrada Ah, ya Ah, qué carajo ¿Cómo ves arriba? Es mar Ah, ya ¿Cómo lo ves? Es que me dijo La gente Lleva al mar Entonces Dije ya ¿Cuánto me puedo gastar? Dije yo Allá está en la bomba Mira Los górgoros Ellas son las peligrosas Oye Oye Oye, no te pela No te pela Anda muy queridita últimamente Está apurada Esas son las olas ¿Eh? Esas son las olas Del mar Son las olas del mar Del mar Ya ves Rayito si sabe No, ya no está más fuerte Esas Avienta la olas Y nena El mar Pues espero que hayan disfrutado del mar Ya vámonos Está muy bonito el mar Muy buenas Muy buenas bombas Muy buenas olas Muy buenas corrientes Y solo chocolate Si es que una persona me dijo Yo estoy para la gasolina Nada más llévalos al mar Y por eso fue que vinimos Tú nunca lo habías conocido El mar No No A mí no no ¿A ti te gustó el mar Rayito? Sí Se estuvo bien ¿Está bonito? ¿Nunca lo habías conocido el mar? Qué bien Vámonos Vámonos Por cierto tengo que llenar el tanque de gas Porque me dieron para la gasolina Para que vinieramos al mar Ajá Pues qué bueno que les gustó el mar A ver cuándo vinimos Ya que tenga dinero Aguas La cabeza Ya que tenga dinero Vinimos otra vez Primeramente yo Muy bonito Súbase Bueno Yo no sé yo Yo no dejó de venir Y yo no voy a dejar llegar A nuestra casa también Tanto uno como a otro A ver otra querida familia Y a ver Los Los chalanes Y el mal Tocando en chinga Allí trabajando Vámonos Ya nos vamos Súbete Bueno raza Pues ya Hace rato miren Cuando veníamos aquí al mar Ahí esa cosa Se quedó atorado ahí mi camioneta No me había espantado Ahorita me pude bajar por aquí Y aquí estamos Ahora espero que suba aquí la chingadera Va Si no Se la lleva el río Cuando crezca en la noche ¿Listo? Morena Morenita Morena encantadora Regálame un besito Ay, ay, ay muchachos Qué buen paseo nos dimos Muy bonito La paseada Ya más nos falta ahí Pa' piedra negras Ah, sí Sobre Oye Rayito ¿Dónde? Dile Agarra uno Le da la mano ¿Cómo era? A ver Que le da la mano Y luego Y luego quiere la pata ¿Oíste? Ahí te hablan Ya, ya Y yo qué le contesto Pues nada más oigo Qué chingón Yo sí he venido del mar Varias veces Muy bien ¿Qué Rayito? ¿Qué andas haciendo? Vamos a ver si sube esta madre Si no Me van a puchar Bueno, pues sí que me bajo Ahí va el agri Ya chingamos Ay, si chingamos Es una pero poderosa Pues ahí se ha dado un tiro con Oye Ahí se ha dado un tiro con el triciclo tuyo No, sí, fácil No, mentira Si se queda atorado ¿Tú crees? Sí, fácil Es de puro aire Y el que la pucha es de carne Pues no Ya está de aire Pero es de gasolina Y de motor Así es ¿Siente que está el lugar, hijo? Está bonito Me gustó más que el otro ¿Eh? Estuvo más perro ahí Ahí es la presa, ¿verdad? En la presa Oye Pero la otra vez que vinimos Está más adelante Oye La otra vez que vinimos ¿Eh? Estaba lleno de agua ahí No se podía orillar uno en el carro, ¿ah? No Nosotros que vinimos no podíamos orillarnos No Estaba lleno de agua ahí Estaba lleno de agua Ahora ya Ya bajó un poquito ¿De verdad que bajó un poquito ya? Sí ¿Qué rayito? Platica ¿Qué te pareció el mar? Ya, pues está bien ¿No pensaste que alguna vez en la vida Ibas a venir a verlo, man? No Pues ya Se te cumplió Ya se te cumplió tu deseo Chicotes, ¿también pensaba Que nunca iba a ver el mar? Bueno Pues ya se te cumplió Ya se te cumplió Así está la presa de Enquital ¿A poco sí? Ahí Grandota Pero ahí sí hay pescado ¿Sí? Ahí sí hay pescado ¿Qué le estás diciendo a rayito? Rascátale No ¿Qué le estás diciendo? Que ya no qué Ya no puedo Porque no puedo cantar ¿Por qué? Porque ya no puedo cantar Pues déjala Nomás que Rayito A ver si ya le bajas Tres rayitas Mira, estás jugando carreras A ver quién come más ¿O qué? La gente dice Que come igual Que yo me la chingo Todavía Que yo como más Puede ser que sí Pero rayito no para Tiene rato Moviendo la muela ¿Cómo se llama aquí el pueblo este? Castillo 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 Puerto ¿Cómo es? Castillo Antonio Castillo Se llama Antonio Castillo ¿Cómo? Antonio Castillo No sé que te sabía yo Yo sabía que se llamaba Castillo Pero no sabía Sí Ah, el otro es Carrillo Puerto Yo dice Castillo Puerto Puerto Ay, ay, ay ¿Y vamos a ir al río de la arena? Sí, párate amigo ¿Dónde? Ahí en el puente ¿Qué vas a hacer? Ahí ya trae un tacho de elotes No, no, no ¿Cómo que? Se anda robando todo Es como ya en el día Ya no se hagan los elotes Si no fuéramos Está ya ni ahí Ah, si son elotes No No, está ya no hay Están tiernos Están tiernos Están deslizitas Si no viniera filmando Así me paraba Morena, morenita Morena, morenita Morena, que te adora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy a llevar Y no sé si volveré Recuerda de una ingrata Que ya me llevaré Porque me voy a llevar Y no sé si volveré Recuerda de una ingrata Que ya me llevaré Y acá en el camino Me llevas a matar Con el último suspiro Te mandaré a avisar Y acá en el camino Me llevas un malazo Con el último suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy Y aquí me voy Y no sé si volveré Recuerda de una ingrata Que ya me llevaré Porque me voy Y aquí me voy Y no sé si volveré Recuerda de una ingrata Que ya me llevaré Ahí está Saludos a toda la casita Mira dónde andamos Andamos acá por la naturaleza Ay, mira qué bonitos árboles Mira qué hermoso Tengo ganas de columpiarme ahí Fuimos al mar Como puede ver Fuimos al mar Y a comer Y a comer en la playa Yo lo estoy viviendo Y es bien grandote Es que me dijeron Changito Llévalos a un restaurante Sí Y me los traje al mar Y compramos comida Compramos comida De un restaurante Sí, verdad Y bien rica Hombre Y así pasaba todos los días Que toda la máquina Eh, pues sí ¿Qué rayito? Sí, no rayo ¿Qué dices rayito? Dije que sí ¿Tú también quieres que todos los días pase esto rayito? Sí Sí Miren nada más Qué bonita está acá la selva Raza Mira los elotes ahí están Pero todavía no hay elotes eh Va a tener muchos elotes Va a haber muchos elotes Mucho maíz Saludos a toda la recita Andamos llevando la novela de Rayito y Chicotes Nos vinimos al mar Compramos comida en un restaurante Para comer En el restaurante El restaurante El restaurante El condolalo ¿Cómo se llama? El condolalo Franco En ese restaurante Compramos la comida ¿Va? Sí Está hermoso A todas las recitas Saludotes grandes A toda la gente Que ha puesto su granito Para Con esta causa La causa de ellos La casa de rayito Y de Chicotes Ahí vamos recita Como puede ver Vamos avanzando Bien fuerte 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 Vamos avanzando Me da mucho gusto Gracias Gracias Primero que nada Papá Dios Por tocar corazones Porque de esa manera Es como vamos recio Y no hemos parado Fíjense que yo pensaba Y tenemos mucha varilla Y tenemos mucha varilla Ya Ya mucha varilla Entonces Yo tenía miedo Que fuéramos a parar Dije yo Ching Vamos a tener que parar Un día o dos Pero no Hasta ahorita No hemos tenido que parar Y este sábado Pues apagarle a los albañiles Porque el sábado Es cuando cobran Ah Me dicen Chicotes Que yo creo que el domingo Van a echar la La losa La losa Pensaban que el sábado Pero al parecer Dicen que yo creo que el domingo No el sábado Van a acabar de 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 poner las timbras Ajá Fíjate Pues entonces Pues entonces No van a descansar el domingo Fíjate No van a descansar el domingo Los albañiles No Se han ambrado Voy a pensar Que hacerles de comer O mejor que descansen el domingo La echan el lunes Voy a comprar una cartera de huevos Una cartera ¿Tanquizales? ¿Tanquizales? Y unos dos kilos de tomate Y chiles Hacer un chile Una Salsa de huevo ¿Va a ser limpias o qué fregados? ¿Va a ser limpias o qué fregados? Oye Es la que más me gusta El vato aquel ya ni se reportó ¿Te acuerdas? ¿En qué? Ya ni se reportó el vato aquel ¿Sí te acuerdas? Eh ¿El de otro lado? Ajá No, ya no habló Qué jundillo Nomás te había emocionado Saludos a toda la gacita La gente que nos va siguiendo La gente que nos comparte Muchas gracias Gracias, gracias Papá Dios me les bendiga Toda la gente que siempre nos comparte La gente también que comparte Con esta causa Saludos a todos ustedes Y miren Vinimos acá Al mar Ahora vamos ya rumbo para la casa Yo no sé 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 Oye Oye Chicotes Mande Échale la bendición Así con la mano Pero quítate la gorra A todo A tú tan rayito A toda la gente que sigue el chango Y que sigue esta causa En nombre de Dios Todos los que siguen al changuito A mi hijo Yo lo ayudo Y yo lo cuyo Y ustedes también Que yo lo llene de bendiciones En San Padre No se iría Y yo ni queda que estén Que mi Padre Dios Y mi Padre Santísima Estén con ustedes ¿Sí? Les encargo mucho a mi hijo Changuito Ni queda que ande Que yo lo llene de bendiciones Y le proteja a manos llenas A él y a su familia Pues bendiciones A toda la gente Que lo sigue Al changuito Que mi Padre Dios Los bendiga Y a usted también Que mi Padre Dios Los bendiga Donde quiera que ande Y a su señor Ah, qué bonito Y a toda la gente Que lo acompaña Y los sigue A toda la gente Eso rayito Muy bien, bravo A toda la gente Ahí está la bendición Para todos ustedes Hay gente que dice Que siente bien bonito Cuando ustedes me echan la bendición Sí, cómo no Pero les digo yo también Que esa bendición La agarren ellos también Porque son parte de De esto De ayudarlos a ustedes Y cómo no Entonces la bendición No nada más para mí Para todos ustedes Que siguen al chango Oye ¿Aquí fue donde vinimos A la arena? Sí, aquí Mira, está la bajada ¿Dónde? Aquí Bájale si quieres No, no, me está feo Que la paga ¿A poco por ahí Bajamos para la arena? No, ahí no Sí, ahí mira Sí, pero Ahorita hay agua Ahí nos quedamos atascados Ahí nos quedamos atascados Ahí está allá Entonces ¿Para qué quieres Que me meta? No, porque vienes Viste Pero no Mira, ahí esa huerta Ahí quedas Ahí la fui ¿Por qué es esa? Sí Ya tengo mucho Que no tengo A la arena Chicotos ¿Te acuerdas Que todavía querías Venir a la arena? Sí ¿Sí te acuerdas? Que te decían Ya cálmate ¿Sí te acuerdas Rayito? Sí Que le voy a ir la arena Cálmate ya Que vinimos aquí en chinga Ahí tienes arena de sobra Ya Ándale Sí Nada, nada Se va a acabar Sí Voy a traer más Ya no va Ya no va a quedar la arena Pero ¿Cómo andabas tú chicos? Dice allá cargando arena Te pasas ¿Y te acuerdas que te decían No, ya deja ahí Nosotros vamos a encargarnos de eso Y nosotros la vamos a comprar Y tú como que Como que tú pensabas Que no lo íbamos a hacer No, ya no pensaba eso Eso es cierto Ya no ya Pues ¿Por qué chingados venías? Sabías Ah, este güey puro pedo No va a traer nada No, ya se le han apurado Por allá también Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Sus corazones Que tiene uno ¿Por qué? Porque yo te decía Ay, deja No, ahí venías a traer arena Dos pinches cubetas Llevabas Ah, mire Ya llegamos Acá Ahí ya llegamos Una vez Una vez Miren Ese es el río Perdón Ese es el mar Que donde fuimos ¿Verdad? Sí ¿Es el mismo? Sí Miren, raza Pero acá allá abajo Allá viene el mar Mira, es el mismo mar Donde venemos Y este puente Dicen que le hizo el diablo Mire, este puente Este es el puente del diablo Y aquí se fue una vez Un señor con el contigo El remoto y el macho ¿A poco sí? Sí ¿Aquí? Sí, pero es que antes Había puros agujeros O sea que Esta piedra la pusieron Y nomás la noce de abajo Porque 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 Estaba de boca Porque había puros hoyos Ah, ok Y el macho Era Muy bruto Ajá Y se lo trajo Recorriendo En el remolque Ajá Y se le desbocó Y venía Corre, corre, corre Corre Pero vaya Estaba como loco El macho Y él arriba En el remolque Ajá Y mi madre gritaba Oh, oh, oh No, ok Que oh Ni que nada Y luego Y luego Muchos señores No, pues Ni lo pudieron atajar Ajá Y ya Ya vienen todos Corriendo De atrás de con él Y nomás vieron Cuando el señor Se fue Fue la vuelta Y él cayó Abajo Y el macho Arriba Vamos 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 Hasta arriba Vamos Camino A ver si sube Sube Mira la pata Mira Allá Están las albañeras Todavía Sí Están en chingas Están en friega Mira Mira 5 y ahí Listo muchachos Ay cabrón Tan fuerte la puerta Vamos Rallito ¿Cómo andan muchachos? Bien Bien Saludos a toda la recita Mira Ah, ¿es el mismo día hace rato? Es una friega hacerlos Sí, yo sé No me hayan dicho ¿Qué andan haciendo? Se las anda quemando Allá Andan calentando el lonche Dile que apague la música Porque el YouTube Me la hace de pedo ¿Qué necesitas? Ahí andan los muchachos De una friega Ya fueron por el lonche Mira Ey Cierra la allí Chicotes Ey Ey Rayito Dile que ahí veja Este Es que andan subiendo Allá los muchachos Andan ahí friega Mira Andan ahí friega Andan ahí friega Andan ahí friega Mira Mira Raza ¿Para cuándo? ¿Para el domingo O el sábado? Para el domingo Misango Yo digo para prevenirme ¿Vean? Ahí Sí Estamos desocupando aquí Para ver cómo lo vamos a hacer Aquí para los volados ¿A dónde va a llegar la loza aquí? ¿El volado de dónde va a llegar? Ah La loza de aquí ¿A dónde va a llegar? ¿Vean a llegar el lavadero aquí? Ahí Yo creo que sí Para que se agarre de allá Para no poner Pues no tenemos que poner así Y todo Y luego de aquí hasta allá Y voy a sacar la escuadra Y entonces ya el lavadero Por acá se va ¿O qué? Para que no se Para que quede bien Porque ya se cuenta Y ven Aquí No vamos a agarrar La esquina esa así Directo Porque si no va a quedar espinado Ajá Voy a sacar la escuadra aquí Ajá De esta casa de aquí A la esquina esa Ajá Para sacar la escuadra Y tú vas a romper ahí Para meter una dala con gante Junto a ser acuntilosa Igual que esa Ajá ¿Para que se pegue de aquí a ella? Sí Y ya así ¿A dónde vas a hacer del lado Como habías dicho De allá para acá, sí? Voy a dar la vuelta De la misma Todo así como viene el volado ¿Ah, sí? Nada más acá Lo voy a dejar un poquito más alto Y voy a dejar acá El agua Ándale, sí es cierto No sé cómo van los que van ¿Ah? Muy bien No, no, no Tererte Sí No, no, no No lo piernas No lo piernas No es él No lo piernas ¿Vienes cansado del mar o qué? Yo llegué cansado porque anduve nadando ¿Rayito qué anda haciendo? Andala Muchachos, ya me voy Agradecemos primero a toda la gente que nos estuvo siguiendo Muchas gracias Nos vemos, la bendición Ya está, amén Hasta mañana No me lo socorro, yo lo cuide por buen camino No me lo socorro, no me lo socorro, no me lo socorro No me lo socorro, 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 no